Y que poco me pasó, costumbre a lo raro, aunque todos me aburrían. No sigo por ese lado, sé que me juego la vida, pero nunca me arrepiento al final de la noche. Y tú ya no estás para escuchar mis canciones. No me vale pensar que ya habrá tiempos mejores. No se fijará en el mar. No se fijará en el mar. No me vale pensar que ya habrá tiempos mejores. No me vale pensar que ya habrá tiempos mejores. No me vale pensar que ya habrá tiempos mejores. No me vale pensar que ya habrá tiempos mejores. No me vale pensar que ya habrá tiempos mejores. No me vale pensar que ya habrá tiempos mejores. No me vale pensar que ya habrá tiempos mejores. No me vale pensar que ya habrá tiempos mejores. No me vale pensar que ya habrá tiempos mejores. No me vale pensar que ya habrá tiempos mejores.